Cero de presupuesto va mi rap Diez pavos en la mano para Big Raijas A la Wacpar, tirao en las vías del tren Esto va dedicado a mi hermano el Vidal Vigila por si dan, pero suele ser que ladran Subiendo a joder de esquina como Miranda Ojeras de panda, tarda la guida Y yo me mato de Madrid el gato Con botas y chándal, no sigas la senda Mejor que te pierdas, parda, parda Que a mi me come la entrepierna Solo sarna, tras una mente enferma Alberga ideas que me impiden la calma Loco, pásate otra lata Pa' dar por culo grita Es mi jodida ruina porque mira siempre hay grietas El sistema te de una vida y tu esencia O toda la mierda que no cuenta la prensa Ahí se mueran, se que ni se lo creerán Por eso esto es para quien lo quiera La que manda es la mentira, a mi mi tará me jode Y más de lo de arriba con más alucinaciones Me quedo sin opciones, yo a la gente como clones Aunque a mi vendiendo clines Diles que las leyes, los cheques y el dinero son papeles Que no hay soluciones Y no busquen talento excepto por charlas antisociales Trato de conservar aquellas cosas buenas que me da la vida Inflijo el mismo daño que las personas me han hecho Si me equivoco suelo poner pecho encontrando una solución como salida Nada tiene sentido si pierdes toda existencia Paciencia, tu largo rap es peor que este corto track Denominado como la mejor esencia El destino ha dejado ya de entenderme Rima suelta, tu maqueta es buena Pero la nuestra no ha dejado ni un momento de sorprenderte Vacilo sin tapujos con tapices de algodón Ya está mandando narices que me dice Si esta mierda sale por superación No espero que rectifiques ni critiques Aunque piques tu nariz por adicción Para llegar a la calma debes desear la tormenta Rimas quedan preciosas por nosotros Mientras que la tuya exenta Esto es para que raperos lo tengan en cuenta Que haces el mejor en tus propios temas Es lo que revienta Mi estado de ánimo no quiere saber de la vida pública Macho, tengo tanto trecho que de hecho Llego a mi casa pensando en tomar la última Para seguir borracho Aprende de los que saben No de los que te mienten Con esto putita te dejo de moda Chupándome la en despachos El grafo está podrido Con tanto boca chancla Chupapollas ya no se querrá meterme en el oído He caído, levantado y aprendido por las malas Ciego con mi grupo lo he partido En las peores salas Buscando alas para escaparme de aquí Rollo chilling, confort, relax O quedarme to tranqui Tu maqueta la rompí A mi no me va el rollo yankee Estoy rompiéndome el cogote con mis combis Terapia con mis frases los martes en el metro Hago que brille el instrumento cuando lo fluyo en mi templo A tempo lo reviento Modifico sensaciones con canciones que me invento Siento que el rap es mío Desvarío y domino el ritmo Manejo el boli Mi rap sonará en décadas como sonidos de Axel Polly Si no tranquilo ya sonará en mi móvil Y no en el tuyo yo fluyo fresco como Joris Por tronco No estoy en tu competición Cogí la opción de sudar de todo Y estallarme a joints Coño, nada es como antaño El amor y el daño Sigo en la espiral Mas todavía no la diño Habría un apaño Rúlame un cañón Tus tacones de aguijón Se me clavan en el corazón O el beat del imbán Con pianos al son De mi situación mental Elemental Querido Watson Con paz,ผíode súper duro Hay algo más que fuera de todo El amor Còn Sentido H тор Lo Solo O No Lo 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 Lo